Aquí vamos a mencionar a Chino, a Nacho, a Nacho, no a Chino en la vaina. ¡No, no, no, no! Mira, Nacho, Arán, Romero, Tachineo. Aquí les vamos a enseñar cómo se hace esta vaina con los machos de Esparta. Dale. Acabamos de comer, Dios. Ajá, y recién comido, papá. No, andamos con juego el carrito. ¡Daria, no me ha caído! Dale. ¡No, no, no! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Daria! ¡Viva! ¡Marca! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡Me quede! ¡Uy! Sí, 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 bueno, sí, asustó un poquito, lo normal. ¡Papá, bueno! Cualquier cosa. Ahora, cuando se montan a 180 millas en uno o en otro, ¡ay, bueno! Ahí vemos quién es el macho. ¡Mierda! ¡No te lo esperamos! ¡No, no me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Cómo me lo voy a esperar? ¡Ay, Dios! ¡Mira, estoy temblando! ¿Por qué? Bueno, fue tan fuerte. ¡No! ¿Cuándo te soltó no te hagas miedo? ¡Ay, por favor, chica! ¡Por favor! ¿Qué me va a estar...? ¡Miedo! ¡Miedo no es una palabra que exista en mi diccionario! ¡Mira, se me salieron hasta las lágrimas! ¡Eso es todo! ¡No!